Buenos días amigos, con esta postal de Huasco entrando por el lado del embarcadero ya estamos casi todos metidos en el agua así que vamos a buscar las corvinas y los monos que creo que andan harto día viernes 28 de enero nos encontramos en Huasco ingresamos a las 7 de la mañana al agua ya son las 8.04 aproximadamente 40 cayaquistas de distintas regiones de Antofagasta de la quinta de la cuarta de la tercera de flamenco al campeonato que se realiza hoy en Huasco en playa grande organizada por los comanchacos en busca de la corvina campeonato el rey de la corvina esperemos que salga alguna corvina porque se ha visto poco reporte de corvina solamente monos gente que piques 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 ¡Pique, pique! ¡Pique, pique! ¡Ono! ¡Ay, qué buen sonido, güey! ¡Pique, pique! ¡Pique, pique! Bueno, bueno. oye no se rinde el weá bien agarrado la guata parece ah no viene bien agarrado bonito 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 ah 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 Trolli Bonito ejemplar de monos tirando como condenado Pique, pique, pique violento como dice mi amigo Jorge Se me soltó y se después No, a mi no se me ha soltado Ay bueno No, viajamos como 800 kilómetros para sacar monos Bonito pique el mono Sevilla asegurado Ay hace tiempo no sentía pique un mono Ay hace tiempo no sentía pique un mono Ay el lobo anda por aquí cerca Ojalá que no lo coma el guano Ay que está bonito Si te cago el lobo déjalo que se lo coma Si te voy a dejar la cabeza del mono Y después lo... Bonito monito Te mordió el mono no? No, no lo agarró Buena mi perro, buena 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 Bonito ejemplar Para el ceviche Cuidado Jorge que tengo la otra línea a tirar por ahí Cuidado Jorge que tengo la otra línea a tirar por ahí Cuidado Jorge que tengo la otra línea a tirar por ahí Y ya está Acabado Jorge que tenemos la otra línea a tirar por ahí Y ya está